Vean lo que hicimos con todo esto Acompáñenos a ver la reacción Bienvenido ¡Pasique! ¡Shitalo! ¡Fwritelege! ¡ internal de lo importante apagado! ¡Gracias! Una pregunta. ¡Stop! ¡Ehm! ¡Recordó! ¡No! ¡No te haegó! ¡No te has escutado! ¡Ah! Seguimos. ¡No! 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 ¡Sit down! Ok, got it. ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me? Hola Hola, hola Hola, hola ¿Qué es tu nombre? Jessica ¿Tú? Una pregunta, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!